Vamos Colombia ¿Por qué no permites que me acerque a ti? Te invito esta noche, vamos a salir Nunca me equivoco y sé que tú me gustas Anhelo los besos de tu dulce boca Pero yo no quiero que sin tan testigo Que no esté presente ni el mejor amigo El día que por fin se me llegue el momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor No quiero que te quede, te quede, te quede Cuando llegue el día, qué feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Para cantar alegre, feliz y contento Porque tengo reina en mi apartamento Porque tengo cerca lo que yo más quiero Linda muñequita dueña de mi afecto Qué linda la dicha, qué feliz momento Para demostrarte lo que yo te quiero El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor